Hola. Pueden ocurrir algunos problemas, pero solo necesita concentrarse en manejarlos. Sin embargo, no debe forzar sus deberes. Cierta tensión en la relación. Hay situaciones que te hacen sentir desafiado cuando no sabes qué decir, qué no decir hoy. Muchas personas mejoran su salud cuando encuentran el remedio adecuado. Te sientes más relajado y mentalmente mejor que antes. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, jueves 16 de febrero de 2023. Bendiciones para ti. Hoy es el día del equinoccio de otoño-primavera. Termina de regir el signo de Virgo y comienza tu signo en la vibración del 8. La luna está en cáncer y los planetas Urano y Neptuno, así como el planeto y de Plutón, siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está en tu ciclo de cumpleaños. Venus, tu regente, directo está en conjunción con Mercurio y en sextil con Júpiter, dos importantes aspectos planetarios muy favorables para ti. Ahora todo es posible. El romance y la aventura sensual te aguardan en este mes de cumpleaños que marcará el inicio de una nueva vida para ti. Estás ahora en el camino correcto para sacar adelante tus proyectos en el trabajo. Sin embargo, como Urano está retrógrado en el elemento Tierra y hoy hay una cuadratura con Saturno debes ser muy cuidadoso con tus palabras para no incurrir en malas interpretaciones. Un compañero muy conflictivo estará creando problemas y debes actuar con discreción. No le hagas caso y te evitarás mayores complicaciones, felizmente tú eres el signo diplomático por excelencia y todo lo solucionarás. Aplica todo tu tacto social a lo que pueda surgir durante estos próximos días. Dentro de tu vida amorosa, una situación inesperada no tiene por qué echar a perder tus planes. Si algo así sucede, respira hondo, encógete de hombros y sigue adelante. Disfruta tu mes de cumpleaños, acopla mejor tus rutinas diarias y no seguirás saltando horas de almuerzo y cena como tal vez has venido haciendo últimamente. Cuando se alteran los ritmos naturales de vida el organismo se resiente y luego la salud te pasa la cuenta con trastornos y desajustes físicos. Analiza bien los pasos que piensas dar en un cambio de empleo y si has comenzado recientemente algo diferente, o tienes una responsabilidad distinta y con más envergadura, dedica más tiempo a estudiar tu contenido de trabajo. Durante este mes del equinoccio te envuelve una ola afortunada relacionada con actividades sociales. Una reunión arroja resultados positivos en tu vida económica y te inspira a sacar adelante un proyecto que tenías engavetado, pero con muchas posibilidades de éxito futuro. Tarot y horóscopo de hoy, jueves 16 de febrero de 2023. Aries. Este es un día complicado porque es un momento excelente para hacer planes a largo plazo sin embargo, hoy debes evitar tomar decisiones importantes. Aries, tu sed de progreso te llenará de espíritu de lucha. Sigue defendiendo tus valores, vas por el buen camino. Venus se asoma para reconciliarte, esparciendo un aura de paz en tu vida amorosa. Corazón y cuerpo se vuelven uno. Placeres muy intensos están a tu alcance. Libérate. No lo eche en cara a su pareja todo lo que usted hizo para que la relación continuara. Sólo conseguirá un alejamiento o resentimiento de la otra parte. En una relación de a dos, esas son decisiones personales que toma cada uno sin importar los esfuerzos del otro. Valore un poco más las acciones de su pareja antes de arremeter con palabras que pueden herir. Termine de resolver todas las cuestiones laborales que han quedado pendientes. No deje todo para último momento en esta jornada porque no lanzará el tiempo para terminar con todo. Sea más constante en sus acciones y sobre todo, en la distribución de su tiempo. Un momento duro puede estar pasando en la vida de Aries, por lo que es recomendable que tomen este día para reflexionar sobre lo que están viviendo y las posibilidades que tiene de arreglarse. Una persona muy cercana, probablemente un hermano o hermana, necesita que le ayudes con un problema familiar propio que está viviendo. Podría ser un buen momento para volver a tomar un contacto más seguido, ya que han estado alejados por algún tiempo. Nuevas oportunidades en el trabajo pueden provocar que te sientas con poca estabilidad en este ámbito. Busca ayuda para definir cuál será el camino que vas a tomar, ya que te encuentras indeciso sobre las nuevas posibilidades. Debes sentar cabeza y optar por lo que te reporte más beneficios. Una mujer que conoces bien te presentará una persona que puede terminar siendo algo más que una simple stat. Aprovecha la instancia para conocerle más a fondo. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 7, 12, 35, 44, 46. El naranja fuerte será tu color de la suerte, Tauro. Este es un excelente día para hacer investigaciones de cualquier tipo. Estás feliz de trabajar detrás de escena, Tauro. Tus lazos con gente más joven te traerán alegría. Estás escuchando más a tu cuerpo, y esto hará que sea más fácil mantener las cosas en equilibrio. No des a la campana de alarma hasta que estés seguro de lo que piensas. Una conversación directa con tu pareja te permitirá aclarar un punto negro que hoy no puedes evitar. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 17, 23, 34, 38, 41. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Hoy podrá descubrir secretos que le serán de suma importancia para solucionar ciertas cuestiones relacionadas con el trabajo que lo tenían de muy mal humor. Relájese y ponga en práctica todo su empeño para por fin conseguir sus objetivos. Se despejará su cielo astral. Si usted es un toro con todas las letras, estará lleno de energía, fuerza y ganas de emprender nuevas actividades, principalmente vinculadas al ocio. Aproveche el día para salir más que de costumbre. Visite parientes o amigos, renueve lazos de camaradería que le serán muy útiles en el futuro. Evite quedarse en su casa viendo una película. Salga y siéntase vivo. Problemas con otras personas, sobre todo con quienes trabajas, podrían ocurrir hoy. Un rumor del cual te has hecho parte, te pasará la cuenta el día de hoy, ya que es muy probable que la persona involucrada en el hecho te pida explicaciones y te sindique a ti como el responsable. Intenta dar tu versión de los hechos y siempre con respeto por el otro. Una herencia familiar podría ser el motivo de disputa de varios integrantes del núcleo. Es importante que hagas ver tu postura con respecto al hecho, ya que podrían ser problemas más grandes de los que imaginas. Quienes estén estudiando tienen hoy una difícil misión, llevar a cabo un proyecto en personas que no tienen buena relación. Debes influir para que se hagan a un lado las diferencias y sacar el trabajo adelante. El amor deberá esperar un tiempo, tienes que concentrarte en otras obligaciones, Géminis. Con Venus en lo alto de tu carta, se te ve encantador y atractivo para todo el mundo. Este es un día para saborear. Tendrás talento para congraciarte y tu encanto te abrirá todas las puertas. Géminis, tienes todas las posibilidades de emocionarte. De hecho, este ambiente que trae la luna te dará la oportunidad de aprovechar tus buenas ideas, ponerte en contacto con tus allegados y disfrutar de este ambiente agradable en buena compañía con tus seres queridos y tu pareja. Su cielo astral velará por sus amores en esta jornada. Recuperará la alegría de vivir con plenitud y recurrirá a todo lo que encuentre para gratificar a su pareja. Será bien recompensado y sentirá que no podría existir un día mejor que este. Gracias a la posición de la luna y de mercurio, los gemelos podrán mudar de casa o departamento o, por lo menos, cambiar los muebles y cortinas. Una renovación, al menos parcial, renovará sergías y les dará nuevos brillos para encarar el futuro. Un nativo de este signo que represente bien a los suyos no puede vivir sin un cambio de tanto en tanto. Para quienes tengan hijos, hoy es un día de amor y de compañía junto a ellos, probablemente uno de tus hijos esté pasando por un mal momento, por lo que procura pedir un día libre o intentar llegar temprano a casa para hacerle compañía. Una mujer está necesitando tu ayuda, se trata de un familiar cercano y de mayor edad, debes asistirle, ya que puede estar pasando por un mal momento. Necesitas urgentemente un consejo para realizar una buena tarea en tu trabajo, acude a la persona que te enseñó mucho de lo que sabes, siempre estará dispuesta para ti. Es un excelente momento para amar y ser amado, disfruta de la jornada junto a tu pareja o a la persona que estás conociendo, no hagas nada elegante ni demasiado costoso, solo disfruta de lo sencillo y del tiempo que pasarán junto, será algo muy positivo para su relación. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 7, 10, 14, 16, 29. El gris fuerte será tu color de la suerte, cáncer. Hoy te resultará difícil mantener la calma y corres el riesgo de hablar demasiado pronto. Tu energía se canalizará de forma más natural en conversaciones con quienes te rodean. Así es como volverás a orientarte. Cáncer, tus demandas, al igual que tus emociones, se dispararán. Podrías correr el riesgo de pedir demasiado y demasiado rápido. Si lo haces, no obtendrás lo que esperabas y te enfadarás rápidamente. Para evitar empeorar las cosas, tendrás que bajar el tono. Cuidado, cierta irritación puede arruinar definitivamente la armonía que alguna vez reinaba entre usted y su pareja. Cuente hasta 10 antes de discutir en su hogar y preste atención a los motivos que lo han llevado a esta situación. ¿En serio cree que esas cosas valen la pena? Si tenía intenciones de poner un negocio o iniciar un trabajo, no lo dude ni un instante. Los astros lo llevarán por la senda adecuada. Es una jornada de excelentes influjos para pensar algo en el plano profesional. Déjese llevar por sus corazonadas y todo irá sobre ruedas. Confíe, los astros lo amparan. Hoy, tus números de la suerte 2, 19, 23, 28, 44, 48. El marrón fuerte será tu color de la suerte, una excelente jornada para cáncer en todo ámbito. En el trabajo encontrarán una buena oportunidad para demostrar todo su potencial y lo mucho que pueden lograr si se aplican bien y se concentran en sus tareas. Recibirás de parte de tus compañeros un regalo o una felicitación por tu buen desempeño y por la ayuda que les has prestado a través del tiempo. Un amigo te dirá un cumplido que te alegrará el día. El sol brilla para cáncer y bien lo sabe, está en un excelente momento para enamorarse nuevamente. Hoy podría llegar una propuesta de matrimonio o una invitación a formalizar más la relación de pareja. Para quienes estén en pareja hace ya un buen tiempo. Verán que han hecho la decisión correcta con la persona que eligieron para compartir su vida. Te dará una agradable sorpresa en la forma de un regalo o una invitación a comer fuera. Disfruta, Leo. Este es un día para hacer planes a largo plazo sobre viajes o algo relacionado con los medios de comunicación, la educación superior, la medicina o asuntos legales. Sin embargo, es un mal momento para comprar o tomar decisiones. Tu sentido de la iniciativa y tu voluntad de ayudar a los demás serán considerados favorablemente por los que están cerca. Expresa tus sentimientos. Leo, deberías satisfacer a tu pareja y cosecharás las recompensas. ¿Puedes creer en la gratitud? Vas a probarla. Hoy más que nunca los leones que ya estén casados lamentarán haber perdido su independencia. Extrañarán como ningún otro día la libertad de salir y poder hacer lo que se les antoje. Pero mantengan las garras guardadas en esta ocasión. No cometan errores que luego lamentarán. Miren con objetividad su presente. Si en esta jornada no ponen especial atención en su situación financiera, correrán serios riesgos de importantes pérdidas de dinero. Nunca es un buen momento para desatender estas cuestiones que auspician su equilibrio económico, y hoy, mucho menos. Ponga todos sus sentidos a trabajar y evite las posibilidades de sufrir pérdidas. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 7, 14, 19, 34, 39. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Dudas con respecto a una persona en especial tienen a Leo un poco preocupado sobre la confianza que está depositando en los demás. Puede ser que tengas una discusión con un compañero de trabajo el día de hoy, lo que hará que tu día no marche bien. Si esto sucede, opta por no agrandar más el asunto, pedir las disculpas correspondientes y seguir teniendo una relación laboral amena con esta persona. Un negocio que creías seguro podría fallar el día de hoy debido a un mal manejo de dinero de tu parte o de parte de algún socio. No dejes que este hecho te desanime y sigue intentando. Una mujer que conoces bien está pensando en darte una sorpresa. Agradece el gesto cuando se materialice. Tendrás un momento íntimo difícil con tu pareja. Podría haber problemas en cómo están llevando las cosas en la intimidad. Busca soluciones, Virgo. Ahora es el momento de suavizar un desacuerdo. Podrás encontrar las palabras correctas sin dar una impresión equivocada. Tu perspectiva cada vez más realista te permitirá acercarte a tus objetivos. No seas tan intransigente con los que te rodean. Virgo, te darás cuenta de que en realidad tienes muchos más valores en común con tu pareja de lo que creías. Y todo simplemente adoptando un enfoque diferente en tus conversaciones. La luna volverá a los Virgos más detallistas y exigentes que de costumbre, pero a la vez los protegerá de las reacciones de otras personas. Permítanse un toque de transgresión. Lo disfrutarán y se sentirán casi perfectos. En el terreno hogareño, no deje de aprovechar este día para poner en orden sus ideas y definir cuáles serán sus próximos movimientos. Alcanzará las metas deseadas y todos los miembros de la casa se sentirán muy felices. Si es usted un nativo solitario, no dude en esta jornada. Entese a la pileta en lo que a su vida afectiva se refiera. Su seducción y encanto natural lo hará absolutamente irresistible. Momento para gastar un dinero que venías ahorrando para situaciones difíciles. Este día podría llegar ese momento que esperabas. Una situación de salud en la familia podría llevarte a tener que recurrir a tus ahorros. Es de esperar que hayas sido cuidadoso y tengas dinero guardado para casos de emergencia. Si no es así, tendrás que solicitar un préstamo. Una persona que quieres está dispuesta a ayudarte en una situación económica difícil. Utiliza esta ayuda solo si es extremadamente necesario. La pareja está pasando por un mal momento, todo esto relacionado con un tema monetario que les está afectando la convivencia. Procura separar las cosas y continuar con una buena convivencia. Una mujer te está buscando para ofrecerte un proyecto. No dudes en contestar su llamado. Podría reportarte grandes ganancias. Tendrás la oportunidad de declararte frente a una persona que te tiene pensando en ella hace mucho rato. No temas y da el siguiente paso. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 16, 30, 31, 40, 45. El amarillo fuerte será tu color de la suerte, Libra. El clima de hoy aumentará tu confianza en ti mismo y te instará a tomar decisiones, a entrar en la lucha, expresar tu voluntad y ser eficaz. El estado de ánimo estará un poco agitado hoy, pero será muy beneficioso si usas tus dotes para la diplomacia. Tu confianza en ti mismo está aumentando y te está ayudando a superar los obstáculos que se interpusieron en tu camino. Libra. No hagas promesas que luego serán insostenibles. Consolida ya tus vínculos actuales. Su relación amorosa será un poco aburrida en este día. Todo ha entrado en un letargo y nada es demasiado interesante como para salir de este problema. Busque alternativas que a usted le convengan individualmente, cosa que le cuesta bastante. Sería un buen aprendizaje. Anímese. Tiene muchas posibilidades en esta jornada de sufrir a causa de tensiones acumuladas. Una salida al campo o una simple caminata le harían muy, pero muy bien para su equilibrio emocional. Dedique un tiempo a su salud y su cuerpo le dará las gracias. De otra forma, esas tensiones podrían terminar por convertirse en trastornos crónicos. Tenga cuidado. Las cosas no están saliendo como esperabas en los negocios o en el trabajo. Debes pensar nuevamente lo que quieres conseguir y los pasos que darás para lograrlo. Si estás en etapa de estudios, hoy es el día para concentrarte más en ellos y dejar de lado las distracciones como las fiestas, las salidas con amigos e incluso el pasar tanto tiempo con la pareja. Tienes en tus manos el futuro de tu vida, no lo desperdicies. Una persona quiere decirte una crítica que ha estado pensando hace mucho tiempo. Si te das el tiempo de escucharle podrías sorprenderte y aprender mucho sobre tu persona, no lo dejes pasar. Debes arriesgarte más en el amor, estás dejando pasar la oportunidad de conocer a alguien que puede ser muy bueno para ti. No dejes que se vaya o se aburre esperarte, toma la decisión ahora y comienza a formalizar una relación. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 29, 35, 36, 38, 39. El azul fuerte será tu color de la suerte, Scorpio. Tu mente creativa te permitirá hacerte útil, tampoco te falta realismo, así que no dudes en dar tu opinión. Una inquietud administrativa o legal que has dejado pendiente durante demasiado tiempo, vuelve a asomar la cabeza. Scorpio, trata de resolverlo lo antes posible. Tendrás todo lo que necesitas para mostrar tu audacia. Frente a la conmoción y la agitación de hoy, sólo tendrás que dejarte llevar por la corriente y ser más inteligente que los demás mientras confías en tu propia intuición. En esta jornada notará en sus amigos nativos de Virgo son los mejores ya que ellos son los que abrirán su conciencia y pondrán una luz en su camino. Escúchelos y trate de no cerrarse frente a ellos. Son sabios pero muy introvertidos, por eso nunca comunican todo. En este periodo están dispuestos a hacerlo. Día nefasto en el terreno laboral. Se encontrará con toda clase de dificultades y desilusiones en el ámbito profesional. No será consejable tomar decisiones. Evite también confrontaciones por diferencia en las opiniones con jefes o compañeros de tareas. La configuración astral le jugará una mala pasada. Máxima atención. Hoy, tus números de la suerte 1, 8, 9, 19, 20, 35. El verde fuerte será tu color de la suerte. Estás reprimiendo demasiado tus sentimientos hacia una persona que te ha cautivado recientemente. Los miedos del pasado y de volver a fallar nuevamente en el amor te están haciendo alejar la posibilidad de concretar algo con esta persona. Ahora, estás en riesgo de perder todo el camino que has avanzado. No dejes que esto suceda. Tienes deseos de experimentar cosas nuevas en el ámbito laboral y hace tiempo que estás sintiendo esto. Date la oportunidad al menos de evaluar la situación con todos los pros y contras de un posible giro en tu vida laboral. Quieres más atención de parte de tu pareja, pero te da miedo de lo. Debes sincerarte y hablar desde el corazón, podría ver que la otra persona siente lo mismo y también ha tenido temor en manifestarte su molestia. Cuidado con los excesos y los vicios, podrían estar provocando un daño a tu salud que luego lamentarás, Sagitario. Hoy tienes el don de la elocuencia, lo que significa que puedes convencerte a ti mismo de aceptar o no cualquier cosa. Un golpe de pura suerte te permitirá avanzar hacia tus objetivos. No te andes con rodeos, deja que tu espontaneidad hable por sí sola. Sagitario, saborearás tu felicidad en un ambiente de calma, rodeado de tus seres queridos. Esta neutralidad beneficiosa te traerá el favor de alguien cuyo apoyo no esperabas. Si los centauros no controlan su carácter, comenzarán esta jornada con fuertes y violentas discusiones en el ámbito familiar. Intenten serenarse y evite confrontaciones en donde lo último que importa es quien sale vencedor de ellas. Conserve la calma, controle su espíritu y no quiebre el clima benéfico que reina en su hogar. Si está formando una pareja bien avenida, dígale a su media naranja lo mucho que significa para usted continuar a su lado. En este día será muy importante tanto a usted expresar los sentimientos como para su pareja sentir que es mutuo el aprecio. No se inhiba. Adelante. Problemas de conducta están haciendo que pierdas concentración de las cosas importantes de la vida. Es probable que estés dando más importancia a parte frívola de la vida que en nada aportan. Estás tomando decisiones infantiles que no van acorde con tu edad ni con lo que has aprendido. Debes volver a tomar el camino correcto y comenzar a dejar lo que te ha llevado a estar con un grado de inmadurez frente a los demás. Tu pareja está enfrentando un agotamiento con respecto a la relación porque no tomas decisiones serias con respecto a ambos y al bienestar de la vida en común. Errores del pasado podrían pasarte la cuenta el día de hoy. Una persona dice que le debes dinero, averigua más sobre el asunto y si está en lo correcto, busca la forma de pagarle, nunca dejes de devolver lo que has pedido prestado. Hoy, tus números de la suerte serán trece, diecie, veintitrés, veintinueve, cuarenta y dos, cuarenta y seis. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Capricornio. Estarás rodeado por un cierto nivel de efervescencia que podría desequilibrarte. En el trabajo, todos los que te rodean serán egocéntricos y estarán nerviosos. No te involucres en disputas y espera a que el cielo se despeje. Mira la pendiente resbaladiza. Los errores están en la agenda. Capricornio. Comprueba que realmente entiendes a tu pareja antes de dejarte llevar sin tenerlo claro. Necesitas mantener la calma para recuperar la compostura. Sé comedido en tus juicios. En el plano hogareño, en esta jornada es muy posible que le reprocharán que exija mucho, que su emotividad abrume y que su dedicación sea agobiante. Por eso, dedíquese más a usted y no a los demás. No le hará nada mal prestar un poco más de atención a sus deseos personales. Jomada propicia para enfrentar cualquier dificultado asunto pendiente en lo que se refiere a su ámbito laboral. Los resultados de sus acciones serán muy favorables. Sé partir los créditos de cada parte de las tareas realizadas entre sus compañeros de trabajo, en los casos en que corresponda. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 8, 18, 22, 24, 40. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Una figura del pasado que creías ya se había olvidado de ti volverá el día de hoy, no necesariamente en forma personal, sino que podrías vivir un encuentro fortuito con esa persona o te hará un llamado por error. Si te afecta esta situación, no caigas en la trampa, ya que podría tratarse de un intento de volver a contactarte haciéndolo pasar como una equivocación o algo fortuito, evalúa tus sentimientos y lo que sucedió en el pasado. Posibles problemas de infidelidad en la pareja. Si has vivido esta situación con la persona amada, es probable que hoy vuelvan los recuerdos y provoquen una pelea difícil de arreglar. Pon atención y no reacciones de mala manera. Si tu reacción marcha bien, entonces deben darse más tiempo para conocerse mejor en la etapa que están viviendo ahora. Todos cambiamos con el tiempo y es necesario siempre conversar sobre estos cambios. Acuario. Las cosas tenderán a ir a tu manera. Tienes las cartas ganadoras sin embargo, no juegues ni tomes decisiones importantes hasta mañana. El día de hoy es ideal para proponer ideas originales y generar nuevas estrategias que llamarán la atención de tus jefes. Tendrás el viento a favor así que disfrútalo. Ahora es el momento de comenzar a cerrar la brecha entre los sueños y la realidad en tu vida amorosa. Eso sí, Acuario, paso a paso y detalle a detalle. Hoy, tus números de la suerte serán 12, 15, 33, 41, 48, 49. El naranja fuerte será tu color de la suerte. La gravitación de Venus y de la luna acuariana titilarán en su cielo natal y lo impulsarán a vivir con plenitud cada instante y sin miedo una historia de amor apasionante. No se iniba y trate de disfrutar esta maravillosa ocasión en donde los astros le son propicios. Adelante. Deje de lado su natural tendencia a resolver solucionar las vidas ajenas. Hoy deberá poner más atención en resolver sus propios problemas, en especial los referidos al ámbito de su hogar. Preste máxima atención a las situaciones que están bordeando los límites. Una intervención a tiempo le ahorrará muchos problemas en el futuro. Es buen tiempo para Acuario y su vida espiritual. Necesitas acercarte más a tu interior y ver lo que realmente quieres y estás viviendo como persona. Te recomiendo que busques ayuda en un guía o un maestro de terapias para curar y conocer más el alma. Puede ser una excelente forma de estar más en contacto con tu ser interior. Lo necesitas. Una persona te dará un dato para ver tu fortuna con una persona de su confianza. Si necesitas ayuda en esta materia, entonces hazle una visita. Podría sacar mucho en limpio de esta experiencia. Sientes dudas con respecto a un amor que viene entrando recién a tu vida. Pueden ser infundadas y basadas en tus dos personales a volver a entregarte a una nueva relación. No pienses en el fracaso pasado ni tampoco en que todo siempre te saldrá mal en este aspecto. Disfruta de la nueva relación que estás formando. Piscis. Hoy estás listo para hacer las paces con ciertas personas. Estarás en buena compañía para la autorrealización. Vas a llegar a un acuerdo con alguien de tu entorno y serás tú quien lo haga posible. Si tienes una relación, los intercambios con tu pareja serán tranquilos y llenos de nueva vida. Si estás soltero, Piscis, dejarás atrás tu timidez y tu encanto conmoverá a más de una persona. Solo recuerda mantener la cabeza sobre los hombros. Hoy, tus números de la suerte serán cuatro, catorce, veinte, veintitrés, treinta y cinco, cuarenta y uno. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Si respeta los silencios de su pareja y trata de leer entre líneas, conseguirá afianzar los lazos íntimos. Deje que sean sus ojos quienes hablen. No exija palabras y mucho menos las que usted quisiera escuchar. Moderese y entienda el código que su pareja le propone en esta jornada. Si tiene que tomar una decisión o trabajo, porque no tiene ninguna otra salida, no se asuste. La luna lo ayudará a elegir lo correcto. De cualquier forma, evalúe bien las opciones y las consecuencias que tendría en su futuro laboral. Dejarse llevar por la primera corazonada sería un error enorme. Tranquilidad frente a los problemas ha sido la fórmula que le ha resultado a Piscis para sortear las dificultades del último tiempo. Tienes una gran capacidad de enfrentar las cosas malas que te suceden usando la serenidad y parsimonia para poder pasar sobre ello. No dejes de hacerlo. Estás en un punto clave de tu vida donde la respuesta que tengas frente a una dificultad será definitoria para tu futuro. Debes calmar la ansiedad nocturna, posibles problemas te tienen apretando la mandíbula al dormir, lo que te puede traer problemas dentales y dolores en la mañana, el té de rosas es un calmante natural, úsalo antes de dormir. Una oportunidad de trabajo que esperas está tardando mucho. No te preocupes que ya vendrá, sólo ten paciencia. El amor está cerca, pero aún no ha llegado a tocar tu puerta. Ahora, mantén tu mente abierta y dispuesta para conocer a alguien nuevo muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!